Soy hombre de Campoyano Eso me basta y me sobra, no preciso nada más Canto si tengo tristeza o si siento bienestar Que el canto es como la carne, sirve en el bien y en el mal No envidio al rico que vive, amarrado a su caudal Será muy linda la plata, más linda es la libertad Yo tengo el día y la noche, mis brazos y mi cantar Sueños y paz no me faltan, para qué más capital Como el viento voy y ven, pues mi destino es andar Aunque sé que para el pobre toda la tierra es igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!